como andan feliz año para todos bueno en esta aventura hemos sido un par de días 1 y 2 de enero a un lugar en los bosques de palermo en la ciudad de buenos aires donde no habíamos ido nunca increíblemente aparecieron nada menos que 285 monedas y quedan muchas más todavía lo que pasa es que el terrible calor hacía que pudiéramos explorar sólo los lugares con sombra increíble lugar no sé qué pasaría y estas no tuve que hacer así porque son demasiadas monedas no me alcanzaría todo este lugar para ponerlas estas son las comunes digamos argentinas hay de los 60 como el recero de los 70 como esta hay actuales de 2 pesos de 25 centavos tenemos esta de 100 del 78 por ejemplo de 5 centavos de 10 de 50 centavos hay de los 80 y es como esta 10 centavos del 86 está ahí hay un peso hay de 5 pesos qué más hay por ahí de todo hay 25 centavos otra del año 79 de 100 pesos acá lindas monedas y después salieron nada menos que 55 monedas de 1 centavos de 1 centavos lo que es esto increíble así que las hubieran sembrado allí y después salieron monedas extranjeras por ejemplo salieron estas 30 uruguayas 30 monedas uruguayas la mayoría son del año 94 aunque hay alguna del 2003 ahí hay de 2 pesos de 5 pesos tenemos acá las nuevas de 2 pesos del carpincho creo que hay alguna de una molita no esta también es carpincho acá hay una de un peso de la molita también uruguaya muy linda moneda de la de acá 2012 creo que dice 2012 una más nueva que aparece a ver no esta es del año 98 una moneda increíblemente conservada es muy linda moneda uruguaya ahí están las 30 monedas uruguayas que salieron después salieron tres monedas chilenas está muy linda tiene una imagen muy linda una moneda que no conocía de chile es el aniversario del golpe del 73 es una moneda del año 85 cuando estaba pinochet todavía ahí está muy linda moneda después hay dos de 10 pesos esta del 2006 con los higgins creo que esta es de 2012 también con los higgins después tenemos tres monedas de un centavo norteamericanas de eeuu destruidas son tan malas como las monedas nuevas de un peso argentinas miren lo que es esto como están comidas por la tierra es increíble después monedas de centavos de euro de españa como esta del 2002 ahí se ve Cervantes a ver si lo ven España Cervantes son 20 centavos de euro miren que linda moneda hermosa moneda 20 centavos de euro y de España también esta ya un poco más dañada también de 5 centavos de euro pueden ver después tenemos una de Brasil aquí una moneda morinda con tiradenchis ahí y un pájaro 5 centavos del año 2003 después los cospeles de de entel para hablar por teléfono público algo una tiara parece pero es de cumpleaños parte de un arito esto que parece un dardo de bronce no sé lo que es realmente ni idea esto me llamó la atención es aparentemente ese bronce es como un zapallo tiene dos agujeros ahí es metálico porque lo detectamos quizás se abra no sabemos tiene como en realidad parecería un zapallo o una ostra no sé lo que sería tiene como que se puede abrir pero no sabemos algo de un encendedor una vieja ficha para viajar en el subterráneo en Buenos Aires ahí dice un viaje en subte como pueden ver una ficha de máquinas tragamonedas del casino no sé si es actual es igual de los lados dice casino club casino club una ficha quizás de parquímetro porque no tiene nada escrito a ver ahí tiene como un logo medio raro borrado no se ve bien que es ah sí SEC dice SEC o SEO sí es de los parquímetros un sello de plomo aparentemente algo que no sabemos que es bueno algo parece un ramache de cobre y aves esta es la parte de abajo de un reloj suizo dice acero inoxidable resistente al agua creo que dice cuarzo también sí una cucharita parece acero inoxidable no se lee el logo que tiene ahí lamentablemente después todas estas piezas que son para calibrar el peso de la rueda del automóvil que no sé si es porque hay lomos de burro muy altos que cuando salta el auto se desprenden y caen sobre la plaza ahí tiene más llaves una llave realmente larga la encontramos otra vez miren lo que es esta llave larguísima de la marca B larga RL miren lo que es esta llave que grande que es después hay algunas llaves más movilidad tabor una llave vanguard dos candados uno chiquito como de equipaje que dice wolf dog perro lobo ahí se puede leer que dice wolf dog otro candado industria argentina RC no tiene las partes de arriba parte de un cierre relámpago un número 4 iría empotrado en algo no sabemos una bala un casquillo de 22 esto parece un perdigón de plomo algo de un velocímetro de moto o no sé qué esto aparentemente es plata está labrado ahí tiene un labrado muy lindo una guarda labrada muy linda esto no es no es plástico ni vidrio parece hueso creo que es de un kit de mate artesanal de lo que se llevan los turistas que están hechos de plata muy lindo una hebilla de bronce muy linda muy bien conservada esto es parte de una cerradura antigua la clásica es bujías que siguen apareciendo algo de bronce está pintado pero es bronce algo eléctrico quizás esto para que no se toquen los cables para que pasen los cables sin tocarse acá están los agujeros de atrás otro tornillo de bronce algo antiguo con plomo y bronce que aparentemente dice algo ahí hay que limpiarlo mejor esto no sabemos qué es no sé parece plomo tiene algo incrustado ahí esto es uno de los destornilladores punta de destornillador intercambiables esto es una antigua botella de licor de vidrio el tapón le falta la partecita de acá que ya hasta acá más o menos llega y qué más hay por ahí la bombilla que la vimos esto es como de para poner en el baño no sé si es antiguo no creo es muy lindo igual brilla como bronce pero creo que tiene un baño de algo es metálico la bombilla que les decía la bombilla antigua y eso es todo la cantidad tremenda de monedas récord total y absoluto sacamos solamente 285 porque nos corrió el calor o sea no se podía estar al sol era imposible con 36 o 37 grados era imposible así que vamos a volver un día nobulado y seguro sacamos la misma cantidad en un solo día salían es increíble lo que salían bueno ahí está un panorama más o menos de todo lo que encontramos en dos días en los bosques de Palermo sigan cuidándose empiecen bien el año detecten mucho pasenla lindo y nos vemos en la próxima aventura en la próxima aventura y nos vemos en la próxima aventura y nos vemos Gracias por ver el video.